Hay cosas que no podremos llegar a entender nunca. Hay empresas y periodistas tan obsesionados en criticar a Vox que llegan a extremos completamente inverosimiles. Imagine, rueda de prensa de Iván Espinosa en el Congreso en plena pandemia, estamos hablando de decenas de miles de muertos y de una crisis económica bestial. Pues bien, llega un periodista de la SER, y le pregunta a la mayor mamarrachada espinosa que hemos escuchado en nuestra vida, atentos porque es muy fuerte, ustedes dicen que tienen 4 millones de votos, y eso es un 10% más de la cifra real. Es decir, a este individuo de la SER le preocupa que cuando Vox da datos sobre sus electores haga algo que es de lo más normal, redondear la cifra cuando estamos hablando de cifras tan altas. E Iván Espinosa se queda tan alucinado con la pregunta que, antes de contestar, le pregunta al periodista, ¿en serio que esa es su pregunta, Javier? Y le da la lógica explicación del redondeo, en cifras tan altas y cercanas a los 4 millones no se dice 3.700.000 y pico mil personas, se redondea y se dice 4 millones o casi 4 millones. Pero, ¿a ustedes le parece normal que un periodista haga este tipo de preguntas a un responsable político? Pues parece ser que en la SER es lo normal. Es tal su fijación con Vox que ya no saben qué preguntar para atacarles. ¡Alucinante! ¡Gracias!